¿Qué has dicho? Saúl, no está en comisaría denunciándome. ¿No lo llevaste de la manita? Os imagino que el pobre crío no ha sabido llegar. ¿Dónde está Saúl? Exactamente, ¿qué te encargó tu tío Lorenzo Galván? Que matara a él por... chivato. Le disparaste, pero no lo mataste. ¿Por qué? Supongo que a estas horas está en el anatómico forense abierto un canal. Pero tranquila. Que seguro que no ha sufrido. Esto se lo ha encargado a un tipo que trabaja muy fino. Sí. Y seguro que le habrá pillado desprevenido. Ay, qué ingenuos. Pobre sí. Listo, doctor jefe. Tengo el retrato robot. Félix, que no me lo crea, hombre. Que no, que no puede ser. Lo vais semanas buscándolo, no es él. Miguel Herrera es la sombra, ya está claro. Estáis 100% seguros. A ver, 100% seguro no estaremos hasta que le tomemos las huellas y las muestras de ADN. Pero es que el retrato robot es idéntico. Pero es que el retrato robot falla mucho, tú me lo has dicho miles de veces. Mira, Carol, no tengo tiempo para discutir. Solo necesito que me digas dónde puede estar, porque no está registrado en ningún hotel, apartamento ni en ningún sitio. Interpol confirma que Miguel Herrera estuvo en todos los países donde operó la sombra. Y en el mismo momento en el que se cometieron los robos. No hay duda, es él. He pedido al juez una orden de detención. Que sea internacional. A estas alturas podría estar ya en cualquier país. Me siento tan estúpida. Siento muchísimo como ha acabado esto. Ha portado como un canalla contigo. No, Feliz, de verdad, no. Tú necesitabas estar con otra persona, ya está. No vamos a buscar culpables. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar de cero. Sin rencor. Yo te quiero mucho. De hecho, ha sido el hombre más importante de mi vida. ¿Qué fue? Ha vuelto. La sombra ha vuelto a entrar en comisaría. ¿Pero qué estás diciendo? Los sensores de las alcantarillas, que han saltado otra vez. Pero esos son los que usó él. Exacto. Pero, ¿y estas imágenes? Son de hoy. Carol, necesito hablar contigo. No te acerques, no. Voy a llamar a la policía. Llámala si quieres, pero déjame primero decirte por qué no fui a buscarte, por favor. Supongo que a estas alturas ya sabes quién soy. Quiero que sepas que lo que pasa entre nosotros es real. Que lo que siento por ti es real. ¿Me han dicho que Miralles se marcha hoy? Sí, sí. A mí también me ha pillado por sorpresa. No me esperaba que fuera a ser tan pronto. Oye, ¿y se sabe ya quién...? No, no, no. Supongo que correrán el Scalford. Jefe de servicio, mande firmes. ¡Todos firmes él!